Hola cáncer, ¿cómo están? Mil disculpas la otra vez, pensé que había subido todos los videos de los signos de agua, pero obviamente que no, gracias a las personas que me comentaron. Si no, no me hubiera estado bien estresada los últimos días, entonces gracias por los comentarios a las personas que me dijeron que no había subido cáncer, pero ya estamos aquí, ¿cómo están cáncer? Bonito martes, vamos a ver, cáncer, solo una ascendente menos en cáncer, pasado, presente, futuro, cercano, si yo digo que eres tú cáncer, si no eres tú, reversa la historia, esto también es una tirada en general, cáncer, si esto no resuena con ustedes, vean sus otros elementos, ok, pero vamos a ver cáncer, universo. ¿Qué pasó? Cáncer. ¿Qué pasó, universo? En el pasado reciente, en la vida amorosa de cáncer, ¿qué pasó? En la vida amorosa de cáncer, en el pasado reciente. La justicia. Para algunos estaban lidiando con un libra, para otros, deja clarificar la justicia. Para algunos, para algunos un libra estaba pasando por ciertas situaciones que eran demasiado para él o ella, ya sea con esta relación o con otras cosas en su vida, porque siento que acá hay una persona que se sintió, si estás lidiando con un libra, ¿no? O en general, obviamente. Siempre digo, anyway. Si estás lidiando con un libra, este libra se encontró como que esto es muy pesado para mí. La relación o la relación y mis otras responsabilidades o no nada que ver con la relación, pero con estas responsabilidades, ¿no? Que tengo en mi vida. Para otros que no están lidiando con un libra, estos son ustedes, ¿no? Estos son ustedes de que algo les molestaba en el pasado reciente. Algo que ustedes estaban como que esto es demasiado para mí o es demasiada carga para mí. Por eso me quiero divorciar, para algunos. Para otros. Por eso tengo que hacer más estricto o estricta o más justo o justa con esta persona o esta situación, porque esta situación es demasiada carga para mí. Eso es lo que veo. En el pasado reciente, ¿cómo actuaron mis cáncer, universo? ¿Tú querías un cambio? Para algunos estás pensando en un matrimonio, en una relación. La primera carta que salió fue la muerte. Pero acá veo de que tú quieres, ¿estás pensando en una estabilidad con una persona? Estás pensando en tu matrimonio, en una relación en general. O estás pensando de que quieres un cambio. ¿Qué es ese cambio? No lo sé, pero en el pasado reciente, una de dos, ¿te quieres divorciar? ¿O quieres un cambio radical? Para algunos se quieren divorciar. Para otros tú quieres un cambio radical porque te quieres casar con esta persona, porque quieres algo en serio con esta persona. Siento mucha seriedad en el pasado reciente. Mucha seriedad. Persona de interés de cáncer. ¿Cómo actuó esta persona hacia cáncer en el pasado reciente? Persona de interés de cáncer. Acá sales, si estás lidiando con otro cáncer, porque todo esto para mí es cáncer. Si no, ahorita voy a sacar más cartas. Si no, aquí vamos a decir, yo siento, esto es tú, tres de copas es cáncer. Para mí la reina de copas a solas es cáncer. Entonces, yo siento que tú te quieres reconciliar o tienes, o quieres, o tienes terceras personas aquí. ¿Ok? Eso es lo que veo. De nuevo universo, persona de interés de cáncer. ¿Cómo actuó esta persona hacia cáncer en el pasado reciente? ¿Ok? Esta persona es muy segura de sí misma. Para algunos puede ser un Leo. Para algunos puede ser un Leo. En general, esta persona es muy segura de sí misma. A lo mejor atrae mucha atención tu persona de interés. Entonces, la forma que estaba actuando tu persona de interés es así. Sí, yo estoy segura, seguro de quién soy. Yo estoy segura de esto. Si no se estaban hablando, siento que tú estabas pensando una situación con más seriedad. Cáncer, porque te veo con las cartas de la arcana mayor. ¿Ok? Eso es lo que veo. Siento que hubo conversación aquí. Para algunos hay, este... Una de dos. ¿Hay diferencia de edades o hay diferencia de madurez? Si tu persona de interés te estaba hablando cáncer en el pasado reciente, estaba... Se sintió muy seguro, segura de sí misma, de sí mismo al hablarte. Pero tú estabas tratando de hacer ciertos cambios más drásticos aquí. Lo que eso signifique para ti. ¿Ok? De nuevo, ¿cómo actuaron mis cáncer hacia su persona de interés en el pasado reciente? ¿Cómo actuaron mis cáncer? Ya, algo tú tenías en mente, cáncer. Algo estabas piense, piense, piense con esta persona. ¿Qué hago? Quiero este cambio. Quiero esto. ¿Tú quieres un cambio? Una de dos. ¿Lo vuelvo a repetir? ¿O quieres...? Tus cambios eran, quiero terminar esta relación, Vanessa. ¿O quiero un cambio radical, Vanessa? Porque quiero esta persona. Y eso estaba rondeando en tu mente. Cuatro de bastos, seis de oros. Veo que hubo comunicación en el pasado reciente. Siento que aquí una persona se sintió a gusto con la comunicación. Nada más que, pues, estos cambios los estabas pensando. Ok. Vamos a ver el presente. Perdón por los dedos. Es que estaba comiendo chetos ayer. En fin. Hoy me arrepentí de haberme comido sus chetos porque, híjoles, mi estómago, ah, ah. Veo el rey de copas tres de bastos. De una persona que se sabe expresar muy bien aquí, este cáncer. Universo, el presente. Universo en el presente. Cómo está la vida amorosa de cáncer en el presente. Cómo está la vida amorosa de cáncer. Cinco de bastos. Entonces, hay un conflicto aquí. Si no ha pasado, no ha pasado. Pero veo un conflicto aquí. Cinco de bastos. Vamos a clarificar. Ya. Fuertemente leo. Pero si no es un leo, puede ser quien sea. Pero acá fuertemente me da leo. Puede ser aries o sagitario. Veo que aquí esta persona va a causar un conflicto o ya causa un conflicto. No es un conflicto tan drástico, pero esto puede ser una discusión, ¿no? Eso es lo que veo. Rey de espadas. Veo una oportunidad que aquí una persona está contemplando. O este problema puede ser por dinero. Pero hay un conflicto aquí. En el presente universo, cómo está actuando cáncer hacia su persona de interés. Ustedes están bien. Para algunos de mis cánceres están embarazadas. Felicidades. Para otros, mira, hay hijos de por medio que pueden estar causando un conflicto. Para otros en general, yo veo mucha actividad aquí. ¿Ves? Yo veo comunicación aquí. Si no es a través de los hijos. Es a través de una persona que consideras que se quiere llevar bien contigo o viceversa. Pero hay un conflicto. Tú te sientes bien. La forma que tú estás actuando es la emperatriz. La emperatriz nutre. Es una madre que... Es una buena madre que nutre todo lo de su alrededor. Ok. Pero veo comunicación aquí. Nada más yo no sé quién está empezando el conflicto. Discusiones, etcétera. Persona de interés de cáncer. ¿Cómo está actuando esta persona hacia cáncer en el presente? A lo mejor no te importa tanto este conflicto. A lo mejor esta persona está actuando un poco enojada, enojado. Tu persona de interés. O hay ciertas codependencias. Con tu persona de interés. Tu persona de interés sale como el diablo. Si no estás lidiando con un escorpión o un capricornio. Siento que lo que está pasando ahorita no te interesa tanto este cáncer. O sea, o no dejas que te... Porque la forma que estás actuando. Y tu persona de interés está actuando como... Puede ser un poquito de todo, ¿no? Lo que significa codependencia. A lo mejor está enojado esta persona. Está celoso, celosa. Estás obsesionándose con una relación. O existe una codependencia aquí. De nuevo, universo. ¿Cómo está actuando cáncer en el presente hacia su persona de interés? Para otros hay terceras personas. Nueve de bastos. Yo te veo que estás, como dije, tú eres la emperatriz aquí. Pero también va a haber momentos donde te sientes como que... Tengo que tomarme una pausa porque estoy un poco cansada de esta situación. O deja contemplar esto. ¿Por qué el cinco de bastos? Yeah, yo no sé quién te está estresando. ¿Quién se está estresando aquí por terceras personas, terceras complicaciones en general? Yo no sé, pero veo una persona nerviosa, ansiosa en el presente por un conflicto. Entonces, ustedes tienen un conflicto. Y esto no está dejando que tú duermas bien o viceversa. ¿Ok? Si tú sabes que para otros, si tú sabes que tu persona de interés... Porque la forma que está actuando él o ella es como una codependencia. Él o ella tiene una codependencia. Vanessa, ¿qué codependencia? Híjoles, pues es una tirada en general. Esta persona, a lo mejor tú la conoces más que yo, pero estas codependencias, tendencias, puede ser... ¿Cuántas con dependencias no hay? Vanesa, sí, es que me estoy metiendo con un casado. Oh, sí, Vanesa, es que estoy casada con esta persona, pero lo odio, la odio, ¿no? Este, Vanesa, este, hacemos drogas. Oh, Vanesa, tomamos. Oh, Vanesa, esta persona es muy celosa, obsesiva, enojona, esos demás. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál de estas tiene tu persona de interés? Porque veo que alguien aquí, alguien es muy apasionado en la forma que está hablando, pero este te está hablando de un conflicto, pero este conflicto está provocando que una persona se ponga nerviosa o ansiosa en el presente, ¿ok? Vamos a ver, deja ver algo. ¿Cómo se siente cáncer hacia este cinco de bastos? ¿Qué es un secreto? ¿Hay terceras personas? ¿Qué es un secreto? O, o, no le quieres hablar. Ok. Futuro cercano. Universo, ¿qué se pueden esperar mis cáncer en el futuro cercano? Futuro cercano. ¿Qué se pueden esperar mis cáncer en el futuro cercano? El sol. Acá, para algunos van a estar lidiando con un Leo. Va a haber una situación que te va a enojar, pero alguien se va a ir de esta situación emocional. Es como que, ok, ahorita no quiero esto. Ok. Pero el sol, si no estás lidiando con un Leo en el futuro, si no vas a lidiar con un Leo en el futuro cercano, cáncer, esto puede ser, este, que algo te va a contentar. Ok. El sol. Vamos a clarificar este sol. Acá estás tú. Sintiéndote mejor emocionalmente, cáncer. Si este sol es otra persona, siento que va a haber una comunicación muy linda aquí, entre tú y esta persona. Futuro cercano. Universo, ¿cómo va a actuar cáncer hacia su persona de interés? Futuro cercano. Ya, yo los veo muy positivos aquí, muy diferente a la energía que en el presente. Persona de interés de cáncer, persona de interés de cáncer, ¿cómo va a actuar esta persona hacia cáncer en el futuro cercano? Ya, 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 veo esta persona también muy activa. O sea, a lo mejor un poco inconsistente en la forma que actúa contigo o se comunica cáncer, pero veo, veo comunicación. Veo de que tú vas a querer, vas a tener muchas esperanzas. Tus energías van a ser muy positivas aquí. Definitivamente. Tu persona de interés sale como el mago. El mago es una persona muy activa. Una persona muy activa. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿qué te va a hablar? ¿Me explico? Si tú me dices, Vanessa, ya pasaron, pasó dos semanas y esta persona nunca me habló. Perfecto. Si eso va a ser tu historia, entonces esto, esto va a pasar todavía, pero obviamente te vas a sentir bien tú a solas. Y tu persona de interés, sí, está siendo activa o activa, pero con otras situaciones en su vida. No tiene nada que ver contigo, porque es una tirada en general, ¿me explico? Pero si no, esta persona para otros te va a hablar, pero sí te puedo decir que va a ser un poco inconsistente. Te va a hablar y tú te va a hablar y tú te vas a sentir muy bien. No importa quién hable primero, la cosa que va a haber comunicación y te vas a sentir muy bien al respecto. Ok. Ok. Rey de copas, hazte copas, wow. Acá hay una oportunidad, donde una persona se está expresando. Ok. Entonces vamos a ver, después de este sol universo, después de este sol, el diez de copas. Los veo contentos. En el futuro cercano, vamos a clarificar el diez de copas. Ya, ¿ves? Sanando, saliendo adelante con una relación. Como dije, Vanessa, estoy tan sola. Sí resuena la tirada conmigo, pero estoy tan sola, sola, sola. Bueno, vas a estar contenta a solas, en otras palabras. Ok. Pero si no, para muchos va a resonar de esa manera. Ya hay una persona a tu alrededor, tu pareja, pretendiente, etcétera, etcétera, que se va a calmar la situación. En el presente van a tener sus complicaciones, pero tendrán sus complicaciones, pero en el futuro cercano los veo juntos, los veo bien. Sanando, saliendo adelante. Ok. ¿Cómo se va a sentir cáncer? ¿Ves? O sea, resolviendo situaciones, estamos juntos, la rueda de la fortuna, no sé qué te va a doler en el futuro cercano. Siento que una persona a veces no se va a querer expresar, pero en lo que cabe, yo los veo saliendo adelante, cáncer, aquí. Tratando de salir adelante. Ok. Cáncer, los quiero muchísimo. Los veo pronto, perdón por eso. Y este, los quiero muchísimo. Bye. Chau.